Bueno, pues eso nos eleva los costos de producción, porque bueno, pues estamos hablando aproximadamente como de un 25, un 30% que nos elevan los costos de producción, porque los transportistas, pues lógico que tienen que buscar también ellos su beneficio. En este año nada menos hubo por ahí un incremento en el costo del flete y ahora con estas lluvias tan intensas que ha habido y que los caminos están completamente deteriorados, pues vamos a tratar de buscar alguna solución, ya se lo comentamos. Yo próximamente, la semana que entra probablemente tengo una reunión con el señor gobernador para hacerle todo este tipo de planteamientos de los problemas que se están suscitando en el medio forestal.